En 2018 yo puse mi propia clínica veterinaria a raíz de mi divorcio. Yo trabajaba para mi ex marido y entonces la situación no era sostenible. Y como tengo un niño pequeño y quería conciliar el trabajo con la familia, decidí poner mi propio negocio para así yo disponer de mi horario cuando lo necesitara para mi hijo. Si tenemos cuidado de estos animales, indirectamente también tenemos cuidado del medio rural.